las noticias primero en el café de la mañana. Son las seis de la mañana cincuenta y siete minutos panorama nacional que está sucediendo. Panorama nacional noticias RPTV dirige Daniel Muñoz. Un especial saludo y muy buenos días para todos ustedes. Soy Jasbrey Marentes y me complace acompañarlos hoy con el balance de las noticias más importantes en este panorama informativo. Comenzamos. En otras noticias, el Departamento Nacional de Planeación anunció que pronto se iniciará la toma de municipios en colaboración con alcaldías municipales para entregar el ingreso solidario. Paula Osorio con más información. El programa ingreso solidario avanza hacia un tercer giro por ciento sesenta mil pesos. Sin embargo, quienes aún no han recibido esta ayuda pero fueron seleccionados, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, les asegura que no han sido descartados para recibir el beneficio. Cerca de 500 mil hogares no han recibido todavía el primer giro. ¿Qué pasa con ellos? Pues a ellos les enviaremos los tres giros en uno solo. Les mandaremos cuatrocientos ochenta mil pesos. Según cifras del DNP, ingreso solidario ha llegado a más de dos millones cuatrocientas mil familias en todas las regiones del país. Vamos a continuar llegando a los que nos faltan para los tres millones de hogares que es la meta. Para eso hemos dispuesto un nuevo proceso se llama toma de municipios. Lo hemos hecho con ciento sesenta y ocho municipios muy coordinados con las alcaldías para poder llegar a hogares que no tenemos los datos actualizados. Con ellos llegaremos de forma presencial. Por eso fortalecieron la red de entrega presencial y a través de varias entidades bancarias esperan llegar a 360 mil beneficiarios. Y hasta aquí el panorama nacional de noticias RPTV. No olvide visitarnos en nuestra página web y seguirnos en todas las redes sociales. Mi nombre es Hasbrey Dimarentes y fue todo un gusto acompañarlos. Hasta pronto.